Doctor Carlos Umaña con nosotros para hablarnos acerca de que luego de conocerse sobre la muerte del doctor Héctor Baltasar, ustedes continúan más fuertes sobre sus peticiones. Sí, gracias Ingrid por la entrevista. Mire, mientras estábamos en la conferencia de prensa que dimos hoy, nos han informado de esta infausta noticia y en una mini reunión que hicimos más o menos con 30 colegas que llegaron a acuerparnos de las diferentes delegaciones vecinas y de las asociaciones médicas vecinas al Valle de Sula, más bien nos dio más voluntad. Estas asociaciones y delegaciones médicas están en el mismo sentimiento de que tenemos que hacer medidas fuertes y contundentes en relación a los focos de contaminación que están sucediendo aquí en el Valle de Sula. Para el Distrito Central, querida audiencia de este gran medio de comunicación, será la Junta Directiva Central que mañana determine las acciones dependiendo de la cadena nacional que está por venir. Entonces nosotros más bien estamos más fuertes que nunca, más unidos que nunca, porque en vez de ser un médico, un gran compañero como el doctor Luis Reyes Jerezano, hoy son dos en 24 horas que han sucumbido. El doctor Baltazar se desempeñaba en Intibucat y en Intibucat, atendiendo a sus pacientes, él se contaminó. Tuve la oportunidad de escuchar un audio antes de que él entrara ya en una parada respiratoria, donde el cual expresaba eso, que se había contaminado haciendo lo que él más quería y saludaba a unas personas, a su familia. Y bueno, es lamentable, Ingrid, que los médicos sigamos poniendo los muertos y necesitamos esas medidas contundentes. Para ustedes ya es insostenible la situación en el sentido de cada vez que reportan la muerte de uno de sus colegas, pues es doloroso igual, asimismo con la población, verlos morir en las salas. Doloroso y además causa crispación del gremio médico, porque nosotros hemos estado atendiendo a los pacientes tranquilamente, nos hemos estado arriesgando, pero llega un momento en que el cansancio mella. No solamente es el hecho de estar trabajando, sino el estrés que estamos sometidos con nuestra familia, de contaminar nuestra familia. Llega un momento en que usted necesita relevos, llega un momento que no es cancelándole las vacaciones a usted que se va a resolver el asunto. Llega un momento en que el equipo empieza a escasear que la calidad de las mascarillas que estamos utilizando es cuestionada por todos los colegas. No nos ofrecen las certificaciones que le estamos pidiendo, las NIOSH. También el equipo de seguridad, las batas, tienen que tener cierta impermeabilidad para no penetrar. Y que realmente todo el equipo sea dado en cada turno que nosotros estemos asistiendo. No solo a los médicos, sino que a las enfermeras y al personal sanitario. Está decidido. Si mañana en la cadena nacional no se anuncia que se cierran los municipios de San Pedro Sula y los sectores como Choloma, Villanueva, ustedes se van a retirar de los hospitales. Esa es la decisión que va a tomar. No me puedo adelantar por la Junta Directiva Central del Colegio Médico. Nosotros, la orden fue hacer el ultimátum, esperar la respuesta del gobierno, de la SINAGER, y se tomarán las acciones a nivel de Junta Directiva Central del Colegio Médico. Y, por supuesto, la Asociación de Médicos del Seguro Social, que tendrá representación en esa reunión de Junta Directiva Central, nos dará las instrucciones a nivel nacional para seguir esto. Mientras tanto, seguimos en la atención de los pacientes. Vamos a esperar 24 horas a ver en qué sucede esto. Quiero aclarar que tampoco hemos recibido ninguna llamada de la Asociación de Maquiladores o de otras en este sentido. Agradecemos al doctor Carlos Zumbaña con sus declaraciones acerca de la reunión y lo último que ha pasado con el registro de la muerte de un médico más en el país. Retornamos con ustedes para continuar con más noticias.